Quieren decirme que alguien había intentado entrar a la pañalera a robar, dice que la chica poseció con el ladrón, él le alcanza a quitar el teléfono y lo alcanza a guardar, cuando ellos salen ahí, ella no sé de qué manera lo sujeta y él la coge el cabello y le empieza a pegarle, dice que él tenía un arma a pegarle a cachazos para que ella lo soltara. Ahí ya la gente empieza a escuchar y del negocio del lado de la pizzería, la señora sale a ayudarle a ella, ella lo sujeta a él, pero el man seguía pegándole a la chica. Al final digamos que ella no lo soltó nunca y ya llegan demás personas a ayudarle, pero el arma, no apareció el arma que le quitaron a él. Al llegar al sitio encontramos frente a la iglesia una femenina de 18 años quien presentó herida abierta en cuero cabelludo en región occipital, al parecer por un cachazo de un arma de fuego. Los comentarios sin poder precisar es que al parecer esta mujer iba a ser producto de un robo, el cual no se dieron completamente los hechos, pero sí fue lesionada en el cuero cabelludo con el cachazo que le dieron contundentemente al parecer con un arma de fuego. Fue valorada en el sitio, atendida y transportada al centro asistencial, donde quedó en custodia la parte médica para su valoración completamente. Ellos determinarán qué pudo haber presentado en sí, pero afortunadamente la persona iba sana y salva con sus signos vitales conscientes.